Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Linares. Comenzamos con titulares. La petición de citas para la vacunación de la gripe en la provincia de Jaén ya está disponible. 32 linarenses han sido reconocidos en la gala del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrada en el Teatro Cervantes. Ya está en marcha la convocatoria de los premios CREA 2023 de Cruz Roja en su cuarta edición. Festejos pone en marcha una nueva edición del Oktoberfest con un amplio programa de actividades. La petición de citas para la vacunación de la gripe ya está disponible. La Consejería de Salud y Consumo ha iniciado este lunes en la provincia de Jaén la campaña de vacunación 2023-2024 frente a la gripe y al COVID-19. En concreto se han distribuido 163.049 dosis en Jaén, con algunas novedades destacadas. La bajada de edad de inicio de vacunación antigripal en adultos, que pasa de los 65 a los 60 años, igual que con la vacunación frente al COVID-19. Del mismo modo y como en la campaña anterior, Andalucía empleará las vacunas de gripe tetravalentes, es decir, que cubren las dos cepas A y las dos cepas B del virus, por lo que son las más completas actualmente y con ello las que pueden aportar mayor protección y fiabilidad. Por su parte, las vacunas disponibles de COVID-19 para esta campaña incluyen la variante circulante predominante actualmente en España, Omicron XBB 1.5. Como en años anteriores, la vacunación contra la gripe y el COVID-19 se hará de forma escalonada. Así, desde hoy, 9 de octubre, reciben la dosis de vacunas las personas internas en centros residentes de mayores y centros de discapacidad. La población general de 85 años o más y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios de residencias y centros de discapacidad. Asimismo, recibirán la vacuna de la gripe los estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios de residencias y centros de discapacidad y la población infantil entre 6 y 59 meses, ambos inclusive, que acudan a citas de vacunas de calendario. A partir del 16 de octubre recibirán vacunación de gripe y COVID-19 las personas de más de 70 años, la población infantil de 6 meses o más y los adultos con patologías de riesgo, grandes dependencias y sus cuidadores profesionales, así como las embarazadas. Desde ese mismo día también recibirán la vacuna antigripal los niños de 6 a 59 meses, ambos inclusive. La siguiente fase comenzará el 30 de octubre. A partir de entonces recibirán la doble vacunación los mayores de 60 años, otros grupos profesionales como los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadores de granjas, ganaderos y veterinarios y personal de instituciones penitenciarias. La última fase se realizará a partir de diciembre, cuando recibirán la doble vacuna los convivientes en el hogar con personas de 60 años o más o personas de riesgo. En cuanto a la cobertura de la campaña antigripal 2022-2023, en Andalucía se vacunaron más del 70% de los mayores de 65 años, el 46% en población infantil de 6 a 59 meses, siendo la primera vez que se incluían en la vacunación sistemática, el 81,3% en embarazadas y el 50,6% en profesionales sanitarios y sociosanitarios. En concreto, desde el 3 de octubre a finales de abril se administraron 1.953.383 dosis, lo que supone 206.662 más que la campaña 21-22, siendo el año que más dosis contra la gripe se administraron en la historia de Andalucía. El último fin de semana de abril, la ciudad de Linares se convertirá en el epicentro de las fiestas y recreaciones históricas de España. Las fiestas Ibero-Romanas de Cástulo tendrán cabida en la Asamblea de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas que se celebrará en Linares en 2024. El presidente del colectivo en España, Antonio Madrid, se comprometió a que fuera el próximo año, después de la falta de comunicación con el equipo de gobierno municipal anterior, un hecho que impidió su celebración en esta ciudad en la última edición. Ahora, el evento ya está fechado y publicado en las redes sociales del colectivo. Linares será el epicentro de las fiestas y recreaciones históricas a nivel nacional durante el último fin de semana del mes de abril, para el que ya se ha organizado un programa de actividades, entre ellas, un desfile con representación de fiestas de todo el territorio español. Ya se ha puesto en marcha la convocatoria de los premios Crea Más 2023 de Cruz Roja en su cuarta edición. Pueden participar entidades o personas, siempre que cumplan los objetivos contemplados en las bases. Estos premios que otorga Cruz Roja en Andalucía reconocen bianualmente a entidades e instituciones destacadas por su solidaridad y compromiso social, y tienen como objetivo fundamental fomentar y difundir los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja. A estos galardones pueden optar todas las personas o entidades que cumplan con los requisitos contemplados en las bases. Hay que recordar que en la última edición celebrada en 2021, dos candidaturas de esta provincia fueron reconocidas por estos premios. La Asociación Cultural Radio Universitaria de Jaén, Unirradio Jaén y la Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, Yolanda María de la Fuente Robles. Las candidaturas pueden presentarse a título individual o avalando a terceros. El plazo de inscripción finaliza el próximo 19 de octubre y se realizarán de modo online en el formulario habilitado que se puede encontrar en la web de la ONG. El Teatro Cervantes ha acogido la Gala del Día Internacional de las Personas Mayores en la que se ha reconocido a 32 linarenses y la labor de varias entidades. El Teatro Cervantes acogía la Gala del Día Internacional de las Personas Mayores en el marco de la conmemoración de este día que se celebró el 1 de octubre pasado. En torno a esta conmemoración del día 1 de octubre hemos tenido ya distintos actos por parte del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares. En concreto, el día 2 se tuvo lugar en la entrega de una serie de obsequios por parte de la Concejalía a todos los equipamientos de personas mayores del municipio linarense y, bueno, de forma simbólica se hizo en el centro de la Residencia de Nuestra Señora de las Mercedes y el centro de día ahora en las Mercedes. La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, Mamen Muñoz, explicaba que esta gala forma parte de las actividades anuales del programa de envejecimiento activo y promoción de autonomía personal. Este programa se trabaja habitualmente a través del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares y tiene un objetivo fundamental, que no es sino darle este protagonismo, hacer partícipes, implicar a todas nuestras personas mayores, adultas mayores, de una forma activa en todas las tareas cotidianas y también, de alguna forma, romper esa brecha intergeneracional, en este caso, pues, a través del impulso de todas las actividades, como puede ser en este caso una actividad intergeneracional. Una gala en la que las protagonistas son personas procedentes de distintos centros de Linares, con un programa de carácter lúdico vinculado al baile, la lectura de poemas, el humor y donde también se llevan a cabo una serie de merecidos reconocimientos. Y, bueno, prácticamente, pues, de la residencia de personas mayores de Linares, del geriátrico, del centro de participación activa, del centro social Arrayanes, del centro social polivalente Paquirroja-San José, provienen también de la residencia de mayores Santa Teresa, de La Granja, Nuestra Señora de las Mercedes, del centro de día Aura de las Mercedes, de Sanita, residencial, Los Márquez de Linares. También provienen de la Asociación Provincial de Parkinson, de la Asociación de Alzheimer y Demencia Afines Conde García, también de la Vocalía del Mayor de la Asociación de Vecinos de La Esperanza y también de la Asociación de Promoción Social 28 de febrero. Un reconocimiento a personas mayores, adultas mayores, pero también se va a hacer un reconocimiento especial o una mención especial a Cruz Roja y también a Asociación Española, bueno, a Cruz Roja y a determinadas entidades o centro educativo de la localidad linarense, pues, por su implicación en esa campaña que vino a ser la de Creando Vínculos 2022 y entre esos colegios, entre esas entidades educativas está también a Pronsi. Igualmente, se va a hacer un reconocimiento a la Asociación Provincial de Parkinson por su participación en esta campaña de Celebramos la Navidad Juntos. En concreto, se van a homenajear a 32 personas, mayoritariamente señoras, y, bueno, significa que vienen acompañadas, pues, de sus respectivas parejas, de sus familiares y, sobre todo, vienen acompañadas de, pues, todos esos técnicos, todos esos profesionales que trabajan en estos centros y en estas residencias sanitarias y que, de alguna forma, pues, participan, ¿no?, de forma incondicional en su cuidado, ¿no?, y en el bienestar diario de estas personas. Y, por eso, aprovecho en nombre del Ayuntamiento y, en este caso, en nombre del Área de Bienestar Social para agradecer enormemente la labor que hacen todos estos centros, todas estas residencias, todos los equipamientos que trabajan con personas mayores en el municipio de Linares, pues, por la labor que hacen, ¿no?, y, entonces, creo que es significativo y, con este acto, el Ayuntamiento lo que trata, ¿no?, de decir a toda la ciudadanía es que no solamente ha estado, que está, sino que continuará estando, apoyando a todo este tipo de campañas, de iniciativas que, en definitiva, quieran poner el valor a nuestros mayores y que, de alguna forma, también sirva como un agradecimiento a todo lo que ellos nos han reportado y nos siguen reportando a la ciudadanía. El concepto de envejecimiento activo lo propuso la Organización Mundial de la Salud a finales de los años 90 para sustituir el concepto de envejecimiento saludable. Lo definió como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este nuevo planteamiento está basado en las necesidades en vez de en los derechos, reconociendo la igualdad de oportunidades y trato en todos los aspectos de la vida. De ahí que desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares se organizan programas que fomentan el envejecimiento activo, ya que aumenta la participación durante más tiempo, ampliando la esperanza de vida saludable y la calidad de vida mientras se envejece. El recinto ferial acogerá la actuación de la Orquesta Panorama el próximo 14 de octubre en el marco del Oktoberfest, presentado esta mañana por la concejala de festejos, Susana Ferrer. El Área de Festejos del Ayuntamiento de Linares pone en marcha una nueva edición del Oktoberfest que tendrá lugar los días 14, 20, 21 y 22 de octubre, con un amplio programa de actividades en la carpa del recinto ferial. La inauguración está prevista para el día 14 e incluirá el espectáculo de la Orquesta Panorama que llega a Linares con su gira 2023, Viaje al Centro de la Música, cuya entrada será gratuita. En cuanto a la Orquesta Panorama, decir que visitará Linares el próximo día 14, que tendrá lugar en el recinto ferial, el escenario en el recinto ferial, a las 8 de la tarde y la entrada será gratuita. La Orquesta Panorama, bueno, su puesta en escena, su espectacular puesta en escena la sitúa como única dentro de lo que es el circuito musical actual. Lleva un elenco de 20 artistas en el escenario, entre bailarines, cantantes, acróbatas, músicos y un juego de luces que la hace especial. Se prevé que asistirá en torno a unas 5.500 o incluso 6.000 personas a este concierto. Respecto al, bueno, la Orquesta Panorama viene con el tour, Viaje al Centro de la Música y bueno, y serán tres horas de concierto en las que, bueno, desde el primer momento no nos cabe duda que tendrá una sintonía con todos, con todos los asistentes y será del agrado de todo. Tras la inauguración, las actividades regresarán el 20 de octubre con la fiesta Remember con los DJ, Sepu y Cabuchola a las 23 horas en la carpa del recinto ferial. Actividades que tendrán continuidad los días 21 y 22 de este mes. Se va a prolongar durante dos fines de semana porque el montaje es muy glorioso y creemos que así vamos a dar cabida a más eventos. El día 14 se va a inaugurar, como bien ha dicho la concejala, a las 12 de la mañana se hará la inauguración con los asistentes y luego por la tarde actuará la Orquesta Panorama a las 8. Eso es el día 14. El día 20 nosotros en la organización hemos pensado de contar con grupos de Linares y grupos foráneos para estar complementados. El día 20 a las 11 de la noche va a haber una fiesta Remember por dos DJs de aquí de Linares, como es DJ Sepu y Concalo Cabuchola. El día 21 hemos pensado en un grupo que hace versiones de los 80, que son muy buenos, que son de Jaén y se llaman Funáticos, actuarán a partir de las 11 de la noche. Y luego el día, el domingo 22, pues para complementar todo el fin de semana se ha pensado como el año pasado la fiesta infantil por la mañana, que será a partir de las 11, 11 y media será la fiesta infantil. Luego se ha programado una paella para los asistentes y luego por la tarde también vamos a contar con otro grupo de aquí de Linares, que es bote ochentando para el tardeo del día 22. También, como bien ha dicho la concejala Susana, se va a ofrecer, nosotros vamos a ofrecer, pues la auténtica comida alemana, porque es lo que toca, ¿no? Las salchichas alemanas, los codillos asados, pero que nos los proporcionan de allí de un producto alemán, hamburguesas, cerveza de barril paulanes, que es muy importante la cerveza de barril paulanes porque de barril en pocos sitios la hay. La concejala de festejos ha animado a todos los linarenses y visitantes a asistir a estas actividades. Desde el área de festejos lo que seguimos trabajando para dotar de actividad y de iniciativa y de diversión la actividad y las propuestas de Linares. Animamos a todos los linarenses a que disfruten de esta propuesta y no nos cabe duda de que serán también los visitantes de municipios cercanos los que nos acompañen durante esta jornada. En definitiva, seguimos trabajando en la misma línea con el propósito de que Linares sea referente en la realización de espectáculos que, sin duda alguna, ayudan a dinamizar tanto el comercio como la hostelería y, en definitiva, la ciudad de Linares. La capilla de los marqueses de Linares ha acogido el segundo encuentro musical hispano-argentino organizado por la Asociación Cultural Castulum. La alcaldesa de Linares ha asistido al acto en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibía el Premio Andaluz del Año. Ha sido en la Casa de Andalucía de Barcelona donde Auxi del Olmo pudo hablar de Linares, al objeto de comprometer al Gobierno autonómico para su colaboración en los proyectos de la ciudad. La Hermandad del Prendimiento y Rosario ha celebrado solemne Eucaristía con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario, patrona y protectora de la Policía Local de Linares. La Parroquia de San Agustín acogió este acto religioso al que asistieron miembros del Gobierno Municipal y representantes del cuerpo de la Policía Local. La Virgen del Inarejos coronada ya está de vuelta en su santuario. Ayer domingo se celebraba solemne Eucaristía conmemorativa del 266 aniversario de su patronazgo, una misa que contó con el acompañamiento del coro y orquesta musicalma y que fue oficiada por el Obispo de Jaén, en la Basílica Menor de Santa María la Mayor, desde la que más tarde se trasladaba la imagen hasta su templo de devoción. En la procesión, la patrona de Linares estuvo acompañada por numerosos devotos y por representantes municipales, entre ellos la alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo. Con este traslado concluían los actos de conmemoración de la Novena de la Virgen. El Coso de Santa Margarita ha acogido el tercer concierto de música cofrade, organizado por la Hermandad de la Veracruz. Un evento musical donde se dieron cita la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares y la banda de música Maestro Tejera de Sevilla. El Teatro Cervantes acogió ayer domingo la decimoséptima edición del Memorial Maestro Alfredo Martos, organizado por esta Asociación Cultural y Musical. Un memorial que este año ha tomado el formato de monográfico en torno a la obra del director internacional Fernando Ferrer, más conocido como Ferrer Ferrán, que ha visitado Linares por primera vez para dirigir el concierto, donde se ha estrenado el Paso Doble entre Terciopelo y Algodón. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra mañana 10 de octubre, Faisem y APAEM han organizado una jornada informativa en donde la concejala del Ayuntamiento de Linares, Rosario Jodar, ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto. Un acto en el que también han estado presentes otros miembros del equipo de gobierno municipal. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana martes la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero descenso y vientos flojos variables. En Linares las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 31 de máxima. Finalizamos aquí este espacio de noticias por hoy. Volvemos mañana con más información, aquí en PTV Linares. Adiós.